Los actos organizados por el Ayuntamiento de Ciudad Real para conmemorar este 8 de marzo culminaban con la tercera gala homenaje a la mujer. El Teatro Municipal Quijano, escenario elegido para hablar de igualdad y de liderazgo. La responsable de este departamento municipal, Elena López, hace un llamamiento a la unidad. No podemos quedarlos en la reivindicación de una y al año, porque el ruido y los discursos pasan. Pero solo la fuerza del razonamiento queda. La igualdad y la justicia hay que ganarla día a día, pero este principio tiene que estar impreso en el convencimiento. Reconocer los derechos y libertades de las mujeres ha costado muchos años, pero queda mucho por hacer. Igualdad salarial, conciliación laboral o la erradicación de la violencia machista obligan a seguir trabajando. La alcaldesa de Ciudad Real afirma que en esta lucha hay que dar pasos firmes. Y quien no lo entienda así, flaco favor está haciendo a la sociedad. La alcaldesa daba las gracias a todas las mujeres que con su lucha han permitido que hoy seamos respetadas y valoradas como seres humanos iguales en capacidad y en conocimientos. Con hechos y con realidades, trabajando los 365 días del año. Porque esto es una cuestión de todos, pero si de alguien es, es de los que estamos al frente de los poderes públicos. Porque si hay una vocación primaria de los que de verdad creemos en el servicio público, es conseguir una sociedad igualitaria, una sociedad justa y en ello desde luego siempre vamos a estar desde el Ayuntamiento de Ciudad Real. Julia Bamonde, jefa del servicio de Neurología del Hospital de Ciudad Real, recibía de manos de la alcaldesa el galardón que simboliza la mujer como persona, como líder, como esposa y como madre. Julia se mostraba emocionada, afirma que no sería lo que hoy es si no hubiera tenido la complicidad de su marido. Ha aprendido y aprende mucho de sus ocho hijos y asegura que las claves del éxito pasan por aprender a trabajar en equipo, saber delegar, disfrutar de lo que se hace en cada momento, tener sentido del humor y reírse de los errores y buscar espacios para encontrarnos a nosotros mismos. Yo de verdad estoy convencida de que no hay mayor liderazgo que el del servicio. Como yo tengo una profesión en la que esto es muy evidente, pues lo tengo más fácil, pero a mí me parece que esto está claro. Uno es un buen líder cuando ese liderazgo lo entiende como servicio a los demás, a las personas que trabajan con nosotros y a la sociedad. Esto por otro lado es el secreto del éxito y el secreto de la felicidad, con lo cual liderazgo sí, pero un liderazgo para hacer un servicio a los demás, si no, no tiene ningún sentido. La nota poético-musical la pusieron el rapsoda Miguel Taboada y el joven guitarrista Javier Medrano. Existe una mujer, yo digo gracias.